Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector y el día de hoy les traigo un video increíble porque ya finalmente, luego de nueve años de estar coleccionando aquí tenemos la colección más grande del mundo de God of War y no es que se los diga yo, sino que lo dice ya oficialmente Record Guinness y ahí está la placa que me acaban de dar, aquí es así como luce y ahí está la certificación de que es la colección efectivamente más grande del mundo así que voy a mostrárselas así súper rápido, ya lamentablemente la luz nos está yendo pero para que la alcancen a apreciar lo más que se puede, aquí están unas guías lo que son gorras, mochilas que tenemos aquí, dulceros, ediciones que le dieron a Santa Mónica Estudios tengo aquí también las mochilas, más mochilas, tenemos acá, si avancemos un poco más, los llaveros la colección de llaveros acá están unas patinetas, los cómics, más mochilas gorras, sudaderas, playeras todo, 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 todo esto fue un largo viaje chicos, pero finalmente lo hemos logrado hemos logrado completar este sueño que teníamos de hace mucho tiempo y pues ya finalmente pues se nos hizo realidad es muy muy increíble, de seguro ahorita están iguales de contentos y de felices igual que yo pero wow, es indescriptible tener una emoción así yo espero que sus sueños lo hagan realidad ustedes se propongan a hacer sus cosas y pues luego van a alcanzar todas sus metas así como yo alcancé esta que era lo de tener esta colección así de enorme, de gigantesca como están ahí y pues espero que pues este video les haya sido de su agrado es un video un poco así rapidísimo de todo lo que la colección tiene y pues nos vemos para un próximo video yo estaré como ya saben siempre contestándoles a todas sus dudas a todas sus preguntas y pues todo esto se lo debo también a ustedes chicos por todo su apoyo por todo lo que han hecho por mí y a toda esa gente que contribuyó de una u otra manera a que este récord pues fuera posible y pues chicos, del fondo de mi corazón se los agradezco mucho mil gracias por todo su apoyo gracias por estar aquí en el canal gracias por suscribirse gracias por creer en este pequeño y humilde lugar y pues con todo mi corazón muchísimas gracias y nos vemos para el siguiente video hasta luego chicos, que Dios me los bendiga bye bye